en este vídeo vamos a repasar la acentuación gráfica de las palabras en los materiales que tienes en esta píldora tienes más información para ampliar y si tienes alguna duda puedes ponernos un mensaje si recuerdas el acento es la mayor intensidad o fuerza con la que se pronuncia una sílaba dentro de una palabra y en español tiene valor distintivo esto quiere decir que podemos distinguir significados de palabras en función de cuál sea la sílaba acentuada por ejemplo número 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 todas las palabras tienen acento pero otra cosa es que las palabras lleven tilde que también se llama acento gráfico a lo largo de estos documentos no hablaremos de acento para referirnos a la tilde con respecto al número de sílabas como sabes las palabras pueden ser monosílabas con una sílaba o polisilábicas que tienen más de una en palabras polisilábicas la sílaba acentuada se llama sílaba tónica y la sílaba que no tiene acento es una sílaba atona en español utilizamos la tilde en ocasiones para señalar cuál es la sílaba tónica de una palabra el uso de la tilde se rige por reglas bien claras y precisas según el lugar en que aparece la sílaba tónica podemos distinguir como sabes cuatro tipos de palabras las agudas son aquellas palabras polisilábicas cuya última sílaba es tónica las llanas o graves que son las más habituales en español son aquellas palabras cuyo acento recae en la penúltima sílaba las estrújulas son aquellas cuya antepenúltima sílaba es la tónica y las sobre estrújulas por último son aquellas palabras en las que el acento recae en la sílaba anterior a la antepenúltima en realidad son muy pocas en español y suelen aparecer en formas verbales a las que se les ha añadido algún pronombre en clítico es decir al final de la palabra teniendo en cuenta lo anterior para acentuar correctamente las palabras en la escritura hay que atender a las siguientes reglas de acentuación las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en vocal n o s tenemos excepciones como cuando la palabra aguda termina en s pero va precedida de otra consonante y en ese caso no lleva tilde por ejemplo bístex además las palabras terminadas en y no llevan tilde por ejemplo convoy grigay o compay recuerda y es importante que no todas las palabras que terminan en on llevan tilde sólo aquellas que son agudas las palabras llanas se acentúan gráficamente en la sílaba tónica cuando terminan en una consonante que no sea n o s también tenemos excepciones como cuando la palabra llana acaba en una s precedida de consonante por ejemplo bíceps además cuando las palabras llanas terminan en y excepcionalmente también deben llevar tilde por ejemplo pon todas las palabras esdrújulas y sobretrújulas llevan tilde en la sílaba tónica recuerda que las normas de acentuación se aplican a las letras minúsculas y a las letras mayúsculas antes hemos dicho que hay palabras monosílabas y polisilábicas las palabras monosílabas sólo tienen una sílaba y en español hay dos tipos de palabras monosílabas las que se llaman tónicas y las que se llaman atonas por regla general todos estos monosílabos no llevan tilde sin embargo y como sabes hay casos en que algunas de estas palabras si llevan tilde y es lo que llamamos la tilde diacrítica la tilde diacrítica es aquella que permite diferenciar palabras con idéntica forma externa pero que presentan distinto significado y que por lo general pertenecen a categorías gramaticales diferentes para diferenciarlas utilizamos esta tilde diacrítica porque el tilde normal por así decirlo es la denominada tilde prosódica en la siguiente tabla tienes un resumen de la tilde diacrítica que seguro que conoce el de sobra las palabras a dónde cómo cuál o cuáles cuán cuándo etcétera son tónicas y por tanto llevan tilde si introducen el sentido interrogativo exclamativo de una oración por ejemplo a dónde va juan en donde te escondes también se escriben con tilde cuando introducen una proposición interrogativa exclamativa en el interior de una oración superior es decir lo que llamamos una oración interrogativa o exclamativa indirecta por ejemplo me gustaría saber qué fue de mis compañeros la palabra aún por su parte debe llevar tilde cuando es utilizada como bisílaba y sinónimo de todavía por ejemplo no se las notas aún desde el punto de vista ortográfico las palabras compuestas es decir las que están formadas por dos o más palabras o lexemas o morfemas deben ser tratadas como una sola por ello siguen las normas ortográficas antes citadas independientemente de su acentuación por separado por ejemplo rapidísimo lavar vajillas etcétera la palabra tío vivo por ejemplo no lleva tilde porque es llana y termina en vocal o la palabra hincapié lleva tilde porque es aguda y termina en vocal los adverbios terminados en mente resultan una excepción a la regla anterior ya que la forma final mantiene la tilde del adjetivo correspondiente por ejemplo rápidamente lleva tilde porque su adjetivo rápido la lleva en las palabras compuestas de dos o más adjetivos unidos por guión cada elemento conservará la acentuación fonética y ortográfica propia como si se tratara de términos independientes por ejemplo hispanoamericano histórico ideológico etcétera las formas verbales con pronombres enclíticos esto es con pronombres colocados en su parte final llevan tilde o no de acuerdo con las normas generales de acentuación e igual que si se tratara de palabras simples por ejemplo contándote míralo etcétera lo mismo ocurre con otras palabras que ya no funcionan como verbos o con compuestos en los que se incluyen uno o varios verbos acompañados en ocasiones de un pronombre enclítico y o de algún otro complemento por ejemplo va y ven saca muelas de forma general deben acentuarse de acuerdo con las reglas ortográficas generales todas las formas y expresiones latinas usadas en español y que aparezcan incluidas en el diccionario de la academia por ejemplo currículum con todo si la palabra o expresión latina no aparece aceptada por la academia ha de escribirse sin tilde para respetar de esta manera la grafía original latina y debemos utilizar la cursiva por ejemplo mínima de malis las palabras de origen extranjero que no estén aceptadas por la academia deben escribirse en cursiva y no deben llevar ningún acento que no sea el propio de la lengua a la que pertenece por ejemplo currí o western por otro lado si se trata de términos por completo incorporados a la pronunciación y escritura españolas deberán llevar tilde cuando así lo exija el uso ortográfico castellano y así se señale en el diccionario de la academia por ejemplo accessit chalet champú etcétera para finalizar debemos advertir de la existencia de toda una serie de palabras llanas sin tilde que al pasar a plural se convierten en esdrújula por ejemplo aborigen aborígenes examen exámenes etcétera recuerda que dispones de diferentes materiales y referencias en el documento general de esta píldora y recuerda también que puedes encontrar todas estas explicaciones de manera más exhaustiva en la ortografía de la real academia española publicada en 2010 gracias